¡Aplausos! ¡A igual que no le hace este aplauso! Y esta atmósfera de gloria, esta atmósfera profética, sabe que el lenguaje de la gloria es un lenguaje que el diablo no conoce, que el diablo antaño conocía porque él caminaba por Dios. Pero cuando él cayó de la gracia, él perdió el lenguaje de la gloria. Pero porque estamos en Cristo Jesús, tenemos el lenguaje de la gloria. Y ese lenguaje de la gloria nos permite caminar en el espíritu y caminar en lo profético, incluir en lo profético activando los dones proféticos y entrando en dimensiones proféticas. ¿Sabe? Las atmósferas son creadas, pero las dimensiones o las habitaciones que Dios tiene, por eso no dice el que visita el abrigo del altísimo, sino el que abida al abrigo del altísimo. Orará por la sombra del omnipotente, que en la sombra del omnipotente están los decretos proféticos, las asignaciones proféticas, las palabras proféticas. Yo quiero que me acompañes en esta segunda parte, Jeremías capítulo 1, versículo 4. Jeremías 1, versículo 4. ¿Cuántos dicen amén y están aquí? ¡Amén! Miren, por cuestión de tiempo y por cuestión de espacio, solamente vamos a dar un pantallazo, así como un flash, pero cómo me gustaría la próxima vez que venga, en el mes de enero, poder tomar más tiempo con ustedes para ministrarlo. ¡Amén! Y ella es un pueblo verdaderamente profeta. ¡Amén! Existen muchas cosas. Jeremías 1, versículo 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que me formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo le dije, ¡Am, am, Señor Jehová! En aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo, Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te mire, dirás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy. Y me dijo, Jehová, que aquí he puesto mis palabras en tu boca, y me dijo, Jehová, que te dio Jehová a su mano, y me dijo, Jehová, que aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día, sobre naciones, y sobre reinos, para radicar, y para destruir, para arruinar, y para derribar, para edificar, y para plantar. Amén. Bueno, le damos, amén. Existen fluir profético, regalos proféticos, existen dones proféticos, enterramiento profético, vas a decir, amén a todo, porque es cosa que son para ti, ministerios proféticos, carácter profético, visión profética, visiones proféticas, palabra profética, manos proféticos, herencia profética, declaración profética, secuencias proféticas. Existe palabra de ciencia profética, como estábamos junto a la pastora, Dios da una palabra de ciencia, una palabra que impactó, que se salpicó, sobre todo de iglesia, eso es una palabra de ciencia, es hablar algo que no se ve, pero que a través del discernimiento, del espíritu se puede ver, por eso tú puedes trabajar, con el percibir, y el percibir es a través, de los sentidos, de lo que ves, de lo que tocas, de lo que sientes, de los colores, de los rostros, pero a través del discernimiento, tú puedes entrar en las recámaras, de la gente, y ver lo que otros no pueden ver, y siento la presencia de Dios, poder mirar, la luz de Dios, descubrir cosas, que nadie sabe, pero que están a la vista del Señor, y proféticamente se pueden ver, existen actos proféticos, fungimientos proféticos, saben, para algunos que quizás, en parte entiende, y en parte no, lo que se hizo con los pastores, el lavado de pies, el lavado de pies, significa, honrar, pero también, significa preparación, Dios, lavó los pies, de sus pastores, con un propósito, llevarnos a un nuevo nivel, a una nueva dimensión, y la luz de Dios, para los que nos dicen, es nuevos niveles, nuevas elecciones, subir, subir, y subir, entonces, empezarán a bajar directivas, sobre ti, pastor, sobre ti, pastor, empezarán a bajar, directivas, y serán, determinaciones, rápidas, porque dilatar la obediencia, es estar, en desobediencia, entonces, vendrán directivas, donde ustedes, muchos, de los que hoy no están, quedarán sorprendidos, por una directiva, desafiante, hacia el pueblo, a esa, una directiva, desafiante, que va a incomodar, a los que están, acostumbrados, a la comunidad, y desafiarán a la iglesia, porque le quiero decir algo, este templo, va a ser solamente, templo para niños, porque, a la pequeña, Dios me lo dirá, que es un templo, seis o siete veces, más grande, será para que cuando la escuela, domine el campo a los niños, y alguien diga, llévense a los niños, para abrir el mensaje, y aquí hayan 150, 200 niños, alguien dijo, porque lo que viene, es algo grande, para este lugar, existen decretos proféticos, miren, existe, la declaración, el decretar, y el legislar, la declaración, es una declaración, que tú, tú hablas, basado, en la fe que tienes, por ejemplo, tú declaras, y dice, en el nombre del Señor, vamos a salir adelante, y esa es una declaración, de fe, basada, en lo que tú crees, en Dios, y Dios respalda, en esa fe, pero el decreto de Dios, está basado, en la escritura, entonces, como Dios es juez, Él soltó decretos, sobre la tierra, que están plasmados, en este libro, por eso es que, la palabra de Dios, es una escritura, y la escritura, es un documento, por eso es que, el diablo, se llama Satán, que significa, fiscal, acusador, y Él, nos acusa, ante el juez, eterno, pero abogado, teniendo, el Padre, y el Padre, y el Padre, el Padre, como nuestro, lo que va a venir, es decir, por nosotros, en sus justos decretos, y ahí nosotros decretamos, y decimos, escrito está, todo lo bueno, el Cristo, que es, que es, que es, tú suelas, defectos, a la vida de hoy, pero el nivel más alto, está más arriba, de la declaración, y más arriba, del decreto, y es, legislar, en el Espíritu, y para, legislar, en el Espíritu, tú haces, nuevas leyes, espirituales, te encuentras, con el enfermo, y entras, en un canal profético, tan alto, que empiezas, a llamar, las cosas, que no son, como si fuese, y empiezas, a declarar, y a legislar, y a hacer, nuevas leyes, y al enfermo, lo declaras, sano, y el que estaba triste, manto de alegría, y el que estaba, en problemas, llaves, para ver, puesta, porque empiezas, a legislar, en canales, más altos, que no se ven, pero por fe, los declaramos, a quien habla de Dios, legislar, en el espíritu, en la ley, más alta, pero también, tenemos, poder, de imagen, profética, a ver, de todo, de toda verdad, en nuestro espíritu, y en un corazón limpio, cuantos, ahora, ahora, después de lo que pasó, cuantos tienen, una imagen, de victoria, la venía, una imagen, de victoria, cuantos de corazón, después de levantarnos, y decir, yo le pedí perdón, a mi pastor, ni a mi madre, y cómo te sientes, ahora súper, te sientes bendecido, como que miles de kilos, se salieron, de nuestros locos, y nos sentimos felices, porque, podemos darle un beso, podemos abrazar, a nuestros padres, espirituales, y ahora, la cuenta, está en seco, y ahora, puede la llamada, de un corazón, por eso, también, existe, la gracia, profética, el favor, de Dios, y a lo profético, todo lo profético, trae gracia, y la transferencia, profética, por ejemplo, si tus pastores, son, ultra, milamente, bendecidos, todo lo que, tú celebres, en el otro, te es, devuelto a ti, todo lo que, tú envidies, en el otro, te es, cortado, por eso, tu mejor negocio, es que, el que tienes, a tu lado, sea bendecido, sea prosperado, y llegue, a lo más, que puedas, porque, porque, lo que le llega a él, te será, transferido, vamos, dígame, esa nota, te re bendigo, hasta las pestañas, vamos, te bendigo, hasta las pestañas, y si son, postezas, también, te sientas, ¿cuántos dicen, los de los, exigen, contra decretos, proféticos, y los, contra decretos, proféticos, van, en contra, de las, maldiciones, cuando viene, una, maldición, a ti, o alguien, suelta, una, maldición, contra ti, tú, puedes, frenar eso, con un, contra documento, cuando alguien, una vez, tuvo alguien, en un juicio, y participó, en un juicio, sí, a tener uno, y hiciera la carta documento, y usted tiene que devolver, la carta documento, usted tiene que levantar, contra decretos, por eso, cuando la gente, pasa a estar, a veces, dice, puede orar, por mi enfermedad, puede orar, por mi cáncer, puede orar, por mi leucemia, puede orar, por mi dedito, gordito, que me duele, entonces, se hagan, cuando deben decir, hombre, por esta enfermedad, bendiga mi vida, para que esto se retire, que usted tiene que levantar, contra decretos, y establecer, el reino de Dios, en su vida, otra de las cosas, son, es lavada, profética, todos, tenemos, una bala, profética, la enseñábamos, en esta mañana, el ángulo profético, y los sueños, proféticos, ¿cuántos están aquí, y me dicen amén? ¡Amén! El sueño, profético, hay dos tipos, de sueños, uno, que se produce, por comer, demasiado, gallopito, en la noche, de comida, y ese es, porque usted comió de más, y soñó que el chancho volaba, que la vaca, tenía bendizas, y bendizas, y usted no sabe, bien, y le dice hermano, ¿qué significa? ¿Y él qué puede decir? Él sabe que usted, la comiendo, cosas que lo están perturbando, pero el sueño de Dios, es un mensaje, del cielo, a su vida, ahora, escuchen bien, lo que le voy a decir, soñar, despertarte un sueño, es un nivel profético, pero es el nivel, más bajo, de todos, tener sueños, es un canal, que Dios usa, para hablarnos, a nosotros, díganle a mí, que está bien, pero, indudablemente, es el nivel, más bajo, de todos los niveles, proféticos, ¿por qué le digo esto? Arón y María, junto con Moisés, hablaban, cada cara, con Dios, y ellos, permanentemente, tenían un diálogo, en otras palabras, tenían el celular, de Dios, y hablaban, con Dios, pero, ¿qué pasó? Arón, y María, hablaron, mal, del nombre, de Dios, en este caso, de su pastor, del nivel, de Moisés, y se llenaron, de lepra, y el Señor, les dijo, por haber, hablado mal, de mi siervo, Moisés, quedarán, con lepra, siete días, y ya no, les hablaré, más, cada cara, lo haré, solamente, con mi siervo, Moisés, y a ustedes, les hablaré, eso está en número 12, les hablaré, por revelación, de sueños, esto, te lo voy a, parafrasear, en este reloj, una cosa, es hablar, cara a cara, por el celular, y otra cosa, es que te responda, por mensaje, de texto, Facebook, ¿a cuánto le gustaría, meter el celular, de Dios, y no el Facebook? ¿Sí? porque Dios, le hablaba, cara a cara, con el ser, pero a ellos, les hablaban, por revelación, de sueños, imagínense, si, en este caso, quien les predica, manejara, solamente, ese nivel, y usted, me dijera, tiene una palabra, para mí, y yo le dijera, a ver, tráeme una almohada, entonces, imagínense, esta fuera de la almohada, entonces, la hermana, el hermano, me dice, tiene una palabra, para mí, sí, pero traíamos una almohada, y para qué, la almohada, para ir a dormir, entonces, dormido, Dios, me tiene que hablar, entonces, descubrí, que si Dios, me habla dormido, es que despierto, no lo escucho, si Dios, me habla dormido, es que despierto, no, captura, el mensaje, que Dios, me quiere dar, entonces, si Dios, te habla mucho, el sueño, quiere decir, que despierto, o despierta, no logra, capturar, lo que Dios, te enviaba, entonces, Dios, tiene que dormirte, y te manda, un sueño, porque despierto, no lo recibe, entonces, tú sueñas, que viene, un hombre, malo, a matarte, y un cuchillo, y otro, un caballo, negro, pero de repente, alguien, está levantando, las manos, y ves, que son, tus pastores, los cuales, ahorita, despiertas, y me quiere hacer daño, y los pastores, dicen, si, son esto, yo lo soy, pero, porque despierto, no lo escuchas, ni lo ves, agarra el cachetito, al que tienes, a tu lado, y dile, despierta, 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 por favor, despierta, dormidón, existe, las voces, proféticas, la oración, profética, la intercesión, profética, los cánticos, proféticos, la guerra, profética, la estrategia, profética, los conocimientos, proféticos, ahora, alguien, diga, aleluya, no sé, la cantografía, profética, el ADN, profético, la impartición, profética, comida, profética, ¿ustedes sabían, por qué, Juan el Bautista, comía la costa? ¿Y por qué, comía bien? Mire, Juan el Bautista, no era tipo, él no comía, arroz, ni tortillas, comía la costa, ¿y sabe por qué, comía la costa? Porque, los profetas, se vestían, proféticamente, carminaban, proféticamente, sus comidas, todo, era un mensaje, eso se dio cuenta, que su vida, era el mensaje, de Dios a la gente, entonces, ellos comían, langostas, ¿y sabe lo que hace, la langosta? La langosta, pega saltos, de dos formas, número uno, si está asustada, si usted se acerca, a la langosta, la langosta, salta asustada, pero sin dirección, así le pasa, a muchos cristianos, que saltan, sin dirección, cuando viene un problema, o cuando son amenazados, o cuando algo, no lo pueden manejar, saltan sin dirección, pero la langosta, da un segundo salto, la langosta, espera los vientos, ella pone sus patitas, así, puntudas, en señal, y en dirección, hacia arriba, esperando que se formen, los vientos, y cuando los vientos, empiezan a soplar, y se forma una carretera, en sus espaldas, la langosta dice, ahora llegó el momento, de saltar, sabes, tú tienes que esperar, los vientos del Espíritu, tienes que saber, esperar los vientos del Espíritu, porque verán, los vientos del Espíritu, si tú, su presencia, en este lugar, en el lugar, y vendrán los vientos del Espíritu, sobre sus espaldas, y la langosta, da un salto, y lo que hizo, en el primer salto, asustado, que hizo un metro, hace kilómetros, a través, de las carreteras, del viento, que se forman, sobre sus espaldas, yo vengo a decir, que Dios, pone la carretera, en sus espaldas, vienen vientos, vienen vientos, para saltar, y por eso, Juan el Bautista, comía eso, Juan el Bautista, comía miel, porque la miel, es curativa, la miel, las fuerzas, y la palabra de Dios, es como viene, cuando se van a llevar, hoy todo lo que estamos compartiendo, en la palabra de Dios, a mí me ha pasado, mañanas, que me he despertado, con sabor a miel, en mi boca, me he despertado, con odora jardín, en el lugar, un ambiente, poderoso, vamos, donde se gloria a Dios, exige la honra profética, lo que hicimos hoy, comidas proféticas, propósitos proféticos, destinos proféticos, llamamiento profético, topografía profética, Jeremías 1 dice, vino pues palabra de Jehová, a mí diciendo, antes que te formase, en el vientre, te conocí, quiere decir, que antes, de que naciésemos, Dios, conoció de nosotros, muchas cosas, ¿cuáles? las que están en nuestro espíritu, la información, que está en nuestro espíritu, alguien diga, el Dios ya, dice, y antes que nacieses, te santifique, póngale la mano, en el hombro, que tienes a tu lado, aquí digale, mucho antes que nacieses, ya Dios conocía todo, Dios conocía de tus enojos, Dios conocía de tus manias, Dios conocía de tus cambios de humor, Dios conocía de tus debilidades, pero aún así, confundí, y aún así, ha puesto cosas preciosas sobre ti, talentos, dones, virtudes, gracia, recado del cielo, Dios te ha favorecido, Dios te ha favorecido, Dios te ha favorecido, número dos, te santificó, ¿sabe lo que significa ser santificado? Te ha pagado, y aunque de repente el cuerpo quiere pecar, no puede, y quiere ir, y quiere ir, y cuando quiere ir, el Espíritu dice, tú no te vas, tú te quedas aquí, te bañas con miedo y agua fría, a mí sí me queda aquí, ¿cuál nos dice el amigo? Porque eres dominado por el Espíritu, ya que fuiste aparentado, dice el que tienes a tu lado, tú fuiste aparentado, de que no hay falta que pueda dominarte, no hay hombrecillo que pueda dominarte, fuiste aparentado por Dios. Entonces, dice que él, ¿qué hizo primero? Nos conoció. ¿Qué hizo segundo? ¿Qué hizo? Nos santificó. Y tercero, dile al que tienes a tu lado, pero ahora el que tienes atrás tuyo, dice, te regalaron, te regalaron, eres un regalo de Dios, eres una bendición de Dios, como van a tener que ser el jardín, es un regalo. Entonces, en los papeles, o en su documentación, dice que usted es de Costa Rica, pero en realidad, usted no es de Costa Rica, usted es ciudadano del reino de los cielos. ¡Buenos días! Como ciudadano del reino de los cielos, no sé si usted se dio cuenta, pero aquí hay gente que está orando para ir a las naciones, pero la primera nación que te dio el Señor, ¿para qué? Porque en Costa Rica, Dios te dio la primera nación, ¿por qué? Porque si tú dices, Señor, sátenme una nación, Dios te va a decir, pero no te diste cuenta que tú no eres de Costa Rica, tú vienes de Ripa, de Ripa vienes tú, y usted vino de arriba y casó, ¡pum! Y aprendió a hablar lentito. Sí, pero usted no es rico, usted es del reino, porque su espíritu, sabe que su espíritu, sabe que su espíritu. El reino ha cumplido la función porque usted es una ofrenda, usted es una ofrenda de Dios, y como una ofrenda de Dios usted es un regalo del cielo por ejemplo nuestros padres son un regalo nuestros pastores son un regalo nuestras esposas son un regalo disfrutar de nuestros hijos es un regalo de Dios todo es una ofrenda y cuando alguien no te recibe a ti tengo que darte una palabra para darte calma el que no te recibe a ti no recibe al que te envió porque tú eres un regalo entonces diré que tienes algo de regalar diré ya no eres tuyo diré ya no eres tuyo eres de Dios para con la gente por eso que nosotros nos sembramos en los demás usted sabía que lo más valioso de la vida no es el dinero usted sabía que lo más valioso de la vida es el tiempo porque la vida es tiempo y el tiempo es vida y como decíamos ayer no sé si aquí o en otro lugar que alguien si viniera Jesús y el Señor y el Señor dijera hoy te llevo a casa volvemos a casa porque de allá venimos nuestro Espíritu es una parte de Dios y dijéramos el Señor te llevo a casa y yo le decía Señor tanto tiempo permíteme por lo menos criar a mis hijos no irme así son muy chiquitos o permíteme pasar mis últimos años con mi mamá ya es un anciano o permíteme ir y perdonar a aquellos que no le pedí perdón y aquellos que no les prediquen Señor dame tiempo entonces lo primero que Dios pide es el corazón lo segundo que Dios pide es el tiempo entonces el tiempo va de más que todas las cosas tres cosas que puedes hacer con tus hijos y ellos nunca se olvidarán número uno es mirarnos contemplar a nuestros hijos como crece como avanza yo salí en una gira y cuando regrese mi hijo me había pasado en una de las cruzadas que hicimos cuando volví